Hola, hola, una vez más aquí nos encontramos en las orillas de Columbus, Ohio acá donde ya el reloj está marcando ya casi las 4 de la tarde aquí andamos, el trabajo, pues yo quiero enseñarles cómo va quedando ya lijado y ahí andan los lijadores ya nosotros hoy vinimos a hacer un par de parchesillos más que todo a meter un par de horas no fue casi nada lo que se hizo así es que pueden ver aquí ya el pasillo ya está chirroqueado todos los cuartos ya están garroteados ya le pasaron un garrotazo el lija falta todavía que se esponjee pero va quedando calidad, puro 100 ¿me entienden? así es que pues ¿qué les puedo decir? cuando ocupen ustedes algún lijador que necesiten ustedes para lijar pues aquí yo les puedo pasar contacto de de Cristian, se llama este brother es el lijador que anda Miguel ahorita es Cristian está quedando bien estoy aquí molestando enseñándole a la gente cómo está quedando la lijada ¿me entienden? está quedando el 100 yo les digo que cualquiera verdad que necesite un trabajito de una lijada usted la puede hacer ¿va? claro ahí está, está entonces cualquier cosa ahí nomás dejen un comentario y yo les paso el contacto fíjense nomás lo voy a tratar de acercar miren cómo se ve y todavía falta la esponjeada va quedando calidad puro calidad así queda el trabajo aquí nos encontramos con otro lijador también este brother anda lijando abajo va quedando puro 100 puro 100 brother eso es todo sí, ya ya casi va a ser hora de irnos yendo va ya casi no sí miren, miren cómo va quedando miren, 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 miren lijadito, ve lijadito calidad miren, miren este puerto cómo se ve precioso se ve la lijadita aquí gracias a Dios va quedando excelente miren cómo se ve este cuarto aquí listo para pintura a lo mejor esté grabando algún video yo cuando ya esté pintado porque este van al segundo piso ya lo están chirroqueando Nicolás vamos a ver el segundo piso a ver cómo lo van dejando ahí está vamos a ir a ver el segundo piso para que vayan viendo ustedes cómo está el asunto ya, ya lo están bueno, hoy me dijo el americano me dijo hoy que que se supone que uy, qué oscuro está aquí se supone que el miércoles el miércoles va a estar listo ya para para finisharlo me dijo pienso que ya andan chirroqueando hoy no me regañan aquí no ando ni casco pues sí, ya ya están chirroqueando miren ya están chirroqueando ya ahí están ya ya va quedando ya están estos dos entonces este es el segundo piso uno más hay otro que el tercero el tercero aquí van ya allá andan todavía la voy antes que me regañen voy más para allá voy a salir a la otra esquina no voy a ir hasta arriba porque no quiero caminar mucho ya trabajé mucho este día y no quiero caminar ya no más aquí para que vean se hagan una idea cómo funciona aquí miren aquí va a haber trabajo va a morir tanto como palchirroque así también para finishada pintura esto viene siendo una cadena miren una cadena miren esto día se le toca el framer vean aquí los frameros ya salieron luego vienen los del chano esto se llama chano este metalito que han ido poniendo se llama chano luego la plomería y luego que la electricidad luego que esto y que lo otro miren ahí pueden ver la la electricidad cómo se ve así funcionan aquí los los trabajos pues nosotros allá en nuestro país pues es diferente ahí está el edificio estamos en el segundo piso son de tres pisos tres niveles está la electricidad todo nuevo todo va quedando bien bonito si algún ahí quiere trabajar ahí que conseguimos trabajo aquí hay wifi aquí hay este todos los días invitan el lonche tiene tiene un break de 45 minutos cada tres horas o sea hay posibilidades de que de que crezca el estómago pues porque como uno come bastante y trabaja poquito casi no suda uno aire acondicionado o sea aquí hay vida la verdad aquí hay vida miren nomás pues ahí los dejo con este video ya voy agarrando mis cositas para irme ya para la casa así que ahí nos vemos cheque como funciona el trabajo aquí si se anima allí a trabajar allí necesite trabajo alguno que esté aquí en Columbo aquí le conseguimos trabajo así que seguimos en contacto bendiciones